Fundaciones, un nombre diferente, mascotas y enfermedades. Estos son los 5 datos que debería saber de Miley Cyrus. ¿Quién se presentará este lunes 21 de marzo en Bogotá? Desde los 14 años, cuando apareció por primera vez como Hannah Montana hasta presentarse en grandes festivales como el Lollapalooza o el Primavera Soundgarden, Miley Cyrus ha dado que hablar. Se ha convertido en una estrella del pop con menciones en grandes medios de la talla de Billboard, MTV y Rolling Stone. Además, su versatilidad y su personalidad única, con alguno que otro escándalo, la han posicionado muy fuertemente dentro de la industria musical. Estos son los 5 datos que debería saber de Miley Cyrus. La cantante de Tennessee tiene una fundación llamada Happy Hippie Foundation. Desde esta ayuda a personas LGBTQ+, sin hogar desde hace ya 7 años para que tengan una vida mucho más digna. Uno de los momentos más emblemáticos de esta iniciativa de Cyrus fue The Backyard Sessions, una sesión en vivo con artistas como Ariana Grande que grabó para poder promover su fundación e incentivar las donaciones. Su inspiración más grande son Dolly Parton y Elvis Presley. Parton además es su madrina y la ha acompañado durante toda su carrera como una mentora, después de haber trabajado con su padre Billy Ray Cyrus. Por el otro lado, Miley Cyrus le ha rendido tributo al rey del rock and roll varias veces con canciones como Younger Now. Es un amante de los animales. Siete perros, tres gatos, dos caballos, dos ponis y un cerdo son algunos de los compañeros que ha ido rescatando y que ahora hacen parte de su familia. Al crecer en una granja desarrolló esta conexión con otras especies como cuenta Vogue. Miley Cyrus sufre de taquicardia. Aunque no es una condición que amenace su vida, sí es algo que le molesta, como cuenta en su libro Millas por Recorrer. De hecho, asegura que siempre que sube al escenario está pensando en su corazón y espera que no suba su ritmo cardíaco. Su nombre real es Destiny Hulk Cyrus, un nombre muy poético puesto por su padre Billy Ray y su madre Tish. Según ellos estaba destinada a grandes cosas, un destino con mucha esperanza y por eso fue nombrada así. Sin embargo, al ser una niña muy sonriente comenzaron a apodarla Smiley, que con el tiempo se fue acortando a Miley y al final terminó este como su nombre artístico. Si quiere conocer más datos de artistas y estar pendiente de todas las noticias culturales, recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, además de estar pendiente de nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web eltiempo.com. Yo soy Sebastián López, periodista cultural y audiovisual. Nos vemos en una próxima.